Horas después de la tragedia en Noticias Telemundo, logramos hablar con la familia de Esteban Santiago, autor de la masacre. Su tía, María Luisa Ortiz, nos dio sus primeras declaraciones tras lo ocurrido. La mujer dijo que estaba viendo casos cerrados de Telemundo cuando empezó la última hora de nuestro informativo y se dio cuenta que el protagonista era su sobrino. Estas fueron sus palabras. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No pensó en Dios que es el que nos protege a toditos. Está trabajando. Vídeos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a Telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!